La señora Giuliani Josefa García Cuello, la primer teniente que decapitó a su hija de 6 años, tú sabes que cuando la noticia se hizo viral, ella salió en la prensa diciendo que en el momento del hecho, ella le estaba orando al Señor Jesucristo, que ella no sabe nada de eso, que ella es inocente de lo que está sucediendo. Nosotros le estuvimos brindándole esa noticia a esas personas que están ahí, pero hoy en día ella salió diciendo en la prensa y ella siendo culpable de lo sucedido, de que sí, de que fue ella que le mochó la cabeza a la niña, que Dios le dijo que agarre un cuchillo y le moche la cabeza. Entonces, tú crees que eso es justo y así la gente dice que los malos no existen. Sí, los malos existen, como existen los buenos, existen los malos. Todavía hoy en día ella está como en la nube, de que está como divariando, como así, como zombi. Ella está como en el aire, como que no sabe lo que está hablando. No sé si tú me entiendes. Lo que pasa es que yo lo que digo es que esa mujer, el de allá abajo, como que se le metió de una manera... Es un espíritu, es un espíritu de malicia. De malicia. ¿Me entiendes? Porque el que agarre un cuchillo en mucha de la cabeza, eso no viene de Dios. ¿Me entiendes? Y Dios sabiendo que es un niño. Pero Dios tan bueno que un ejemplo, el de los dos cachos, se le mete a la gente, ¿verdad? A esto, a esto, a esto. Después que lo suelta, entonces el mismo Dios lo pone a hablar, a decir las cosas como son, a decir las cosas como sucedieron. Ella dijo esto, normal, de que fulano, supuestamente, de que le dijo que agarre un cuchillo y que le moche la cabeza. Donde ella está deliriando, está divariando. No, porque lo que pasa es que el demonio, cuando se le mete a la persona, aprovecha su momento más vulnerable, su momento más débil, y ahí se va metiendo poco a poco, y cuando logra entrar ya que hacen un desastre, que le dice sí, hazlo, hazlo, que se le mete a la persona, a mí a entender, y después lo suelta, que la persona es que reacciona. Pero lo que yo veo ahí es que esa mujer está como de psicólogo, tiene algo como raro, como que, porque todavía, todavía, como tú dices, ella no ha entrado en sí. Ella no ha entrado en sí. Mucha persona que hasta yo lo llegué a pensar. Ella en verdad, en verdad no sabe lo que ella está diciendo. Al principio yo llegué a pensar, yo dije, mírala, ella como está muy normal, pero es que eso es algo como sobrenatural, algo que no se puede entender, en realidad como esa mujer está. Ella no sabe lo que ella está diciendo, ella no sabe lo que está diciendo, porque ella dice, de que si la dejan ahí 24 horas más, donde la tienen detenida en investigación, ella le va a volar la cabeza a todos los guardias que hay ahí. Eso es algo que... Ella tiene algún espíritu de malicia poseída en ella. Yo digo que debería... Ella está poseída por el mismo demonio. Que deberían hasta de llevarle como un pastolo o algo que... No, 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 no. A ella lo que hay que llevar a un psicólogo urgente. A un psicólogo, pero cuando son cosas así ya... No, 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 porque cuando son cosas así, aunque sea ella o no sea, le hace daño mentalmente, porque seguramente, Giuliani, por más que uno lo vea, porque ya uno no puede justificar esto, porque en verdad ya esto está hecho y eso no se puede justificar de ninguna manera, más que fue a una niña de seis años que le sucedió esto. ¿Tú me está entendiendo? Pero cuando personas hacen esto, lo hacen contra propia su voluntad, ¿me entiendes? Contra su voluntad lo hacen, o sea, que no quieren hacerlo. En contra de su voluntad. Exactamente, entonces, lo hacen en contra de su voluntad, lo hacen y ya cuando lo hacen, que lo piensan, se vuelven hasta locos, ¿me entiendes? Porque están poseídas por el mismo demonio. El mismo demonio que la está manipulando a esto, a esto, a esto. Porque hay personas que cuando tienen eso en su ser, hay pastores que le oran y que el Señor reprenda y todo eso y hacen que todos esos demonios y ese demonio que tiene, se les salgan, ¿me entiendes? También está un psicólogo. Y yo te voy a decir algo. Esa mujer está de amarrada ahora mismo. Mira, yo te voy a decir algo. Ella anda un espíritu de muerto, un espíritu de muerte en el aire, rondando en el mundo entero, Julián. Sí, porque no es solo otro caso. No, no, no. Es caso tras caso. Exacto, ¿me está entendiendo? No es un solo caso de que sucedió esto y que ya en dos o tres años volvió a suceder otra cosa sin mirar a esto. No, es caso tras caso, caso tras caso. Usted se quitó la vida, fulano se mató, el tipo de lo otro, caso tras caso. Ya volando este tema, ya esta señora, esta sinvergüenza, Josefa García Cuello, ¿qué se llama? Josefa García Cuello, ya lo que tiene que pagar es por lo que ella hizo y que le carga todo el peso de la ley. Y aunque ya uno con querer justicia, uno no va a revivir la pobre niña, ¿me entiendes? Uno no la va a revivir. Pero ella lo que está desgracimadice. ¿Me está entendiendo? Lamentablemente uno no la va a poder revivir, pero cuando se hace justicia, ¿me entiendes? hay más conformidad. No, 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 porque con Dios basta. Claro. ¿Me entiendes? Dios es más que justicia. Pero cambiando de tema, Giuliani, un jovencito también, por problemas pasionales se quitó la vida. Giuliani, por problemas pasionales, él fue y compró una soga. Y antes de quitarse la vida, después que compró la soga, él mandó esta nota de voz que dice así. He tenido alrededor de una semana, una semana o dos semanas, creo, que no he podido dormir. O sea, lo que duermo es una hora, media hora y algo así, creo. Y hoy yo fui normal a mi trabajo, entonces he tenido un pensamiento que no se me quita de encima. Entonces mi cuerpo ha deseado ese pensamiento porque solamente lo que paro pensando en ti y la cuestión de lo que vivíamos y eso. Entonces todos esos recuerdos me están como atando. No sé si tal vez serán los demonios que me están ahunchando o algo así, que digamos, pero por eso quería decirte lo en llamado. Porque verdaderamente voy a hacer algo que sea algo que no es lícita. Porque mira, la verdad no puedo vivir sin ti. Mi vida se me ha ido a una basura y lo que estoy pensando ahora mismo es o lo que estoy pensando no, incluso ya tengo hasta el lazo ahí y que Dios me perdone por lo que voy a hacer porque tengo mi vida hasta el cuello. una, porque desde que tú te me fuiste mi mundo se me derrumbó por completo. No puedo dormir, no puedo comer, mi trabajo se me ha ido alejando, ya mira, incluso ni siquiera estoy trabajando en herrería y entonces no estoy consiguiendo billetes, mi economía también se está yendo al suelo, pero todo eso es por la depresión que tuve. Pero veo que la depresión ahora me está dando maduro y la verdad quiero terminar con esto, ¿por qué? porque no aguanto, tengo dos meses y no aguanto, no aguanto, entonces quería decírtelo porque no sería lícito que yo tal vez termine con mi vida y no haya una causa y digan ¿por qué fue que lo hizo? pero que tampoco quiero que se sepa que lo hice y que por ti o porque tú me hacía falta, porque en realidad sí me hace falta y mucho, ¿por qué? porque contigo mi vida era una vida estable y todo normal yo estoy terminando este audio ni siquiera estoy en la casa porque realmente quiero hacerlo Jenny porque no puedo seguir así como voy porque en realidad me hace mucha falta y tú eres la única persona en la cual he tenido mi confianza y fuiste mi mamá fuiste mi papá fuiste mis hermanos y todo eso entonces sin ti mi mundo se ha derrumbado demasiado por el suelo ya incluso yo me siento una persona que lo que parezco una rata aunque no se me demuestre pero la mentalidad que tengo parece como que se me ha debilitado demasiado y la verdad no quiero ya seguir continuando con esto entonces ya esa es mi única opción que tengo y la verdad quiero mucho los niños y voy a derrumbar con esto y no puedo no puedo seguir porque uno los pensamientos me están matando la depresión me está ahogando y mi vida también a nivel de economía también está demasiado mala entonces tú crees que eso es justo seguro una gente joven oye como él dice que quiere mucho a los niños que le cuide a los niños ¿eh? ¿tú crees que eso es justo? quitarse la vida de que por problemas personales de que por una mujer que mi mujer a mí no me quiere que mi mujer a mí me pegó los cuernos que a mi mujer yo la encontré con otro que yo por eso me voy a quitar la vida que yo si soy el más bruto de la bolita del mundo y yo no se va a quitar la vida porque le pegaron los cuernos porque él le encontró a su mujer con otra no porque no no se sabe si fue ese el caso el caso fue Julián y este caso de que este joven que te acabo de decir que lo escuchamos ahí este fue que por lo mismo lo está diciendo que ya al parecer su mujer no quiere estar más con él ya normal él dice él dice que que esa mujer fue como 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 su madre como su hermana como su esposa así mismo como yo a veces te lo iba a decir que tú eres mi amiga eres mi esposa eres mi amistad eres mi mangue eres mi pasatiempo todo todo en una pareja porque la pareja en vida real es así que son ¿me entiendes? uno para el otro y cuando se llevan bien ya en la pareja tu esposo él viene siendo como tu padre tú viene siendo como su madre diciéndolo en un sentido de que nada más son ustedes aquí en el hogar que se llevan bien entonces lo que acaba de decir en esa nota de Bo Julian de que su mujer no quiere estar con él al parecer ni va a querer ahora menos porque él se quitó la vida ¿qué te digo en este caso? ese caso yo lo vi como medio raro porque él dijo llevo dos meses pensando esto cuando ya una pareja pensando Juliani de que ya la mujer no quiere estar con él y él no puede seguir viviendo en esa situación de que su mujer ya no lo quiera ya él no tiene otra opción que quitarse la vida ese hijo de la gran puta que Dios lo tenga en un mejor lugar pero es un maldito bruto es un maldito estúpido es un idiota es un ridículo porque como diablo me va a pasar a mí por la mente de que por una mujer yo quitarme la vida donde yo hay 70 mil mujeres hay 70 mil hoyos para uno meterlo hay de todo y yo me voy a quitar la vida de que por una mujer que el señor reprenda al diablo y que Dios me libre y me guarde porque hay que decir Dios me libre y me guarde porque uno nunca sabe ¿me entiendes? cuando el diablo a ti se te mete te pone a hacer cosas que tú nunca te has imaginado de que tú lo vas a hacer pero eso es el mismo demonio apoderándose de uno por eso que uno siempre tiene que agarrarse de Dios ¿me entiendes? pedirle a Dios de que aleje todo lo malo que persigue a uno porque uno nunca sabe ya lamentablemente bueno ¿qué te digo? lo que yo opino sobre este caso es que él debió de si se sentía así tan mal de desahogarse con alguien de buscar de Dios de agarrarse más de Dios porque él lo que hizo fue ya le dio para eso ya se quitó la vida yo pienso que las personas si en verdad le dolieran de que los niños y sus hijos no hicieran eso y si usted está pensando si usted está pensando porque esta no es ni el primero ni el último no de los casos que han pasado así que mujer se quita la vida por un hombre que hombre se quita la vida por una mujer te estoy diciendo mira entonces está bien entonces si usted vio que usted porque él él como que dijo en la nota que llevaba dos meses pensando pensando de que su mujer ya no podía estar con él que era su vida y todo lo que tú dijiste claro que era su hermana que era su todo que era todo me entiendo entonces él si si estaba allá si su mujer estaba imaginando con eso él debió de buscar la ayuda de un psicólogo claro de un hermano de un primo y te voy a decir algo que cuando viene a ver para no tener que llegar a ese punto porque lamentablemente la persona que se quita la vida va un para allá abajo no 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 porque cuando viene a ver Julián y él se quiso o o se desahogó o se quiso no sé pero en mi caso yo digo de que él quizás quiso desahogarse con alguien pero seguramente por vergüenza no lo hizo porque muchas veces uno quiere desahogarse con cualquier persona ya sea uno con su esposa con su mejor amigo con su mamá con una hermana con su papá y uno por vergüenza a decir lo que le está pasando a uno uno no lo dice uno se queda callado entonces ahí es que uno la marca porque eso te va a torturar te va a torturar te va a dañándote tu mente hasta que te llega a un trágico de que ya tú no encuentras más opción no encuentras la salida y el diablo arriba de ti lo que hace es que tú lamentablemente contrapires contra tu vida lamentablemente bueno muy lamentable te digo te digo que anda el ángel de la muerte en el mundo entero anda el ángel de la muerte porque también pasó un caso en Asua creo que fue que sucedió sobre una niña que lamentablemente la encontraron sin vida en un tanque de agua Julián ahora un niño de 3 años tú me preguntas a mí que cómo ese niño logró meterse en ese tanque de agua bueno esto está esto está normal de explicar esto está muy fácil los niños inventan mucho hay un tanque de agua atrás en un patio ya sea de cualquier vivienda o de su misma casa puede ser hay un tanque de agua normal ya no de agua ah que cómo ese niño se subió ahí que ese niño no alcanza para subirse ahí los niños alcanzan los niños inventan demasiado y más un tanque de agua si no tiene tapa porque eso también es otro peligro cuando dejan los tanques y la cubeta de agua de tapado donde hay niños este niño mucha gente están preguntando que cómo logró meterse en el tanque que cómo dejan ese niño solo fácil Julián el niño se arreguinda del tanque y más si no tiene tapa ¿me entiendes? al reguindarse se arreguindan y cuando lo ven con agua creyendo ellos de que no va a pasar nada lamentablemente el niño al fin se meten y ahí que viene el trágico accidente lamentablemente si pero eso está muy raro eso está muy raro en verdad una niña de tres años no está raro nada entra en un tanque de agua porque ahí en esa imagen yo no vi ni muro ni nada en que el niño se pueda subir pero en este caso lo que debemos los padres tener más cuidado con eso atender más a los niños hay veces que sí que uno se descuida haciendo cualquier cosa pero debemos de tener más precaución Julián y los niños cuando quieren inventar cualquier cosa ellos atumbló buscan una silla buscan hasta una cubeta vacía ellos hacen lo que sea y se suben lamentablemente ellos hacen lo que sea y se suben lamentablemente si yo sé que los niños inventan mucho por eso hay que tener mucho cuidado los niños inventan demasiado tener más precaución si lamentablemente entonces el ángel de la muerte anda suelto en el mundo entero ustedes prestadores que nos están viendo ahí por favor oremos por el mundo por los enfermos por los presos busquemos más de Dios todo el tiempo más de Dios con más fe cuando tú sientas de que ya tú no estás creyendo en Dios gíncate da rodillas y ora mucho que la oración tiene más poder que cualquier cosa que tú quieras pensar que tiene más poder que la oración como la oración no hay te lo digo por experiencia propia porque me han pasado muchas cosas y yo he orado y eso se ha devanecido se ha desbaratado gracias a Dios entonces te recomiendo que si tú eres un espectador nuevo que entrate tú a este canal por esta noticia que Giuliani y Yone le acaba de brindar yo te recomiendo a que te suscribas al canal ¿me entiendes? que si te suscribes no va a querer desuscribirte porque va a disfrutar de noticias virales de farándula de show y de mucho contenido más diferente a los demás bueno mi consejo es que le oremos mucho a Dios que lamentablemente están pasando tanta cosa que con eso es que se puede aplacar un poco pero nosotros también debemos dejar de darle menos poder al diablo y arrepentirnos de verdad de corazón no nada más de boca de decirlo y orarle mucho a Dios humillándolo a Dios humillarse a Dios como siempre lo he dicho humillarnos de corazón porque lamentablemente el diablo lo que está esperando que tú decaigas para meterse en tu mente en tu alma y en tu corazón y hacerte pecar y hacerte perder la vida hacer quitarle la vida a tu hijo a tu hermana a tu tía a tu primo a cualquier gente entonces debemos de buscar más de Dios porque lamentablemente sin Dios no somos nada eso es así mi gente y por favor den like que dan un like eso no cuesta nada ustedes dan like like así el dedito ahí like así tiquiti ustedes le dan un like que con ustedes dan un like ustedes no están dando nosotros el real apoyo y ahí mi mito de paso después que usted dé el like usted agarra y da un comentario lo que usted quiera usted comenta que Giuliani y Jones como quiera lo consumen comente lo que usted quiera después que usted comente usted agarre y comparte el contenido en su grupo de whatsapp grupo de facebook grupo de telegram grupo de instagram donde ustedes quieran ustedes lo comparten en todos los contenidos que sale de esta plataforma suscríbete al canal para que tú te al tanto de todos los contenidos que se suban en esta plataforma tú seas el primero que reciba las notificaciones de cada vez que en esta plataforma Jones Blonde TV Show suba un contenidos ¡Prrre! ¡Po, po, po!